Y a quien no le ha pasado esto que te voy a contar Cualquiera puede caer en un gancho Compadre tenga cuidado, mi compadre tenga cuidado Si va a salir con Marcela Porque dicen por ahí, y es que dicen por ahí Que esa tip es una fiera Si la va a llevar a cenar, si la va a llevar a cenar Lleve bien full su cartera Porque si no mi compadre, porque si no compadrito Una vergüenza le espera Porque solo pide pilete, camarones y langostas Solo pide pilete, camarones y langostas Por eso es que ya le dicen Marcela la peligrosa Por eso es que ya le llaman compadre Marcela la pela Digo la peligrosa Compadre Yo, yo, yo lo que pillé a esa mujer ahí Ay no, no, no Presten mi algo compadre Compadre le estoy diciendo Mi compadre yo le digo que no juegue con candela Si usted juega con candela Que si juega con candela Tarde o temprano se quema Si la va a llevar a cenar, si la va a llevar a cenar Debe llenar su cartera Porque si no compadrito Porque si no mi compadre, una vergüenza le espera Porque solo pide pilete, camarones y langostas Solo pide pilete, camarones y langostas Por eso es que ya le dicen Marcela la peligrosa Por eso es que ya le llaman Marcela la peladora Solo pide pilete, camarones y langostas Que solo pide pilete, camarones y langostas Por eso es que ya le dicen Marcela la peligrosa Solo pide pilete, camarones y langostas Que solo pide pilete, camarones y langostas No pide pollo al carbón, tampoco pide una sopa Solo pide pilete, camarones y langostas Que solo pide pilete, camarones y langostas Si le brinda un chimichurri, yo no conozco esa cosa Solo pide pilete, camarones y langostas Que solo pide pilete, camarones y langostas Compadre tenga cuidado, esa tipa es rebalosa Solo pide pilete, camarones y langostas Que solo pide pilete, camarones y langostas Ella se goza lo suyo y usted compadre Explíqueme esto Solo pide pilete, camarones y langostas Que solo pide pilete, camarones y langostas Solo pide pilete, camarones y langostas Que 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 solo pide pilete, camarones y langostas Gracias.